Hola, hola mis amigos de asesores especializados, los saludo con el cariño y el afecto que siempre me caracterizan, no sin antes invitarte de manera especial a que te suscribas a mi canal para que recibas contenido de calidad. Hoy vamos a continuar con la parte 4 de la transformación digital para la información educativa. Contenidos.colombiaaprende.edu.co Es la página que ustedes ven en estos momentos. Vamos a revisar rápidamente dos pestañas, se podría decir, en donde encontramos aulas sin fronteras y plan nacional de lectura. En esta ocasión encontramos que las aulas sin fronteras están dadas para grado séptimo, octavo y noveno, en donde encuentras videoclases, días para docentes y estudiantes, un sinnúmero de videos, dos clases que son 532, 96 guías docentes que le permitirán de una manera específica desarrollar componentes en áreas básicas como matemáticas, lenguajes, ciencias naturales y ciencias sociales. Debemos tener presente que esta es dada por el convenio 570 del 2015 por Ministerio Nacional y la Unión de Colegios Internacionales y Unicol. En cada una de las áreas encontraremos contenido específico que le permitirá semana a semana desarrollar por parte del menú. Este tipo de plataformas como colombiaaprende.edu.co te da las herramientas necesarias para el trabajo en casa. Recuerda, solo requieres tener disponibilidad de internet y un computador para que los menores puedan acceder. Sé que en muchos casos no se cuentan con estas herramientas en casa y es difícil y lamentable que en la actualidad no se tenga un plan de contingencia para estas circunstancias. Sin embargo, hoy quiero invitarte para que dediques parte del tiempo a establecer unas rutinas adecuadas de tiempo en el día para que los menores no pierdan el hábito de estudio y sea más difícil rehabituarse al momento de ingresar nuevamente a las aulas. El Plan Nacional de Lectura también tiene para ustedes información de 0 a 11 libros en PDF que son más de 190. Este tipo de contenidos también se redireccionan a aprende.colombia.edu.co en donde los niños pueden encontrar todo este tipo de colecciones tanto para maestros como para alumnos en donde pueden hacer una lectura interactiva y de una manera u otra leer y escribir en la red. Recuerda que este tipo de programas impulsados por Ministerio de Educación en Aprende Digital Contenido para Todos no tiene límite de edad. Solo debes mirar que corresponda al grado en el que tú quieres desarrollar tus habilidades. Ya en otros videos que voy a dejar dentro de la lista de reproducción encontramos contenidos para aprender, programa de bilingüismo, banco de contenidos y continuamos con esta serie. Recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Recuerda suscribirte.